Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Un presunto delincuente capturado con antecedentes por homicidio es el resultado del más reciente operativo desplegado por la Policía Metropolitana en Cartagena, en el suroriente de la ciudad, en ejecución del plan de choque, comunidades seguras y en paz. La actitud sospechosa de dos individuos a bordo de una motocicleta en inmediaciones del barrio Los Alpes alertó a miembros del cuadrante quienes iniciaron la persecución a los individuos, quienes abrieron fuego contra los policiales registrándose en un intercambio de disparos. En inmediaciones del barrio 13 de junio, el cerco policial obligó al parrillero a abandonar a su cómplice, continuando su escape a pie intentando ocultarse entre los transeúntes, siendo interceptado y capturado por miembros de la Policía Metropolitana, identificados como Jean Carlos Silgado. Alias Dom, de 31 años de edad, natural de Cartagena, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola, con un proveedor doble carril con 10 cartuchos sin percutir. Es importante descatar que Alias Dom, similar al popular videojuego de combate, cuenta con una orden de captura en su contra por el delito de homicidio, requerido por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías, por al parecer haber disparado contra un ciudadano en un caso de hurto, ocurrido en el año 2008 en el barrio Los Amadores. Hace poco de tres meses, Alias Dom habría regresado a Cartagena luego de permanecer oculto ante las autoridades colombianas por espacio de seis años, permaneciendo ilegalmente en Caracas, Venezuela, desde donde fue deportado por autoridades del vecino país. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional Bolívar por porte ilegal de armas de fuego. Qué triste saber que siguen ocurriendo estos casos en la ciudad de Cartagena y que estos jóvenes formen parte de pandillas. Por otra parte, seguimos informándoles que la empresa Surtigas recibe el premio de Mercurio de Oro. En un evento organizado por Fenalco, en el marco de sus 70 años, Surtigas fue reconocida con el Mercurio de Oro, máximo galardón que entrega a la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, a las empresas que se han destacado a nivel regional y nacional por su tradición, solidaridad y lealtad con el gremio y su aporte al desarrollo del país. Surtigas fue galardonada gracias a su compromiso en mejorar la calidad de vida de las familias colombianas, a través de la prestación de un servicio de calidad tanto en la distribución y comercialización de gas natural, así como su negocio asociado de financiación no bancaria Brilla Surtigas. El Mercurio de Oro, otorgado a Surtigas de parte de Fenalco, fue recibido por el gerente general de la compañía Maguín Ortiga Pareja, quien expresó su gratitud por el reconocimiento y dijo que el premio es fruto del esfuerzo de un equipo humano altamente calificado y comprometido con la compañía. El evento se entregaron distinciones a otras categorías como la lealtad gremial, el comerciante joven, el comerciante distinguido, innovación en estrategia de marketing e innovación en procesos logísticos y estrategias de gestión. Los cuales fueron entregados por las máximas autoridades de la Federación, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, Carlos Gedeón, presidente de la Junta Directiva de Fenalco, Seccional Bolívar, y Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco, Seccional Bolívar. El proyecto de ley busca convertir a Mompox como Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Colombia, propuesta que fue anunciada por el senador Fernando Araujo. Un proyecto de ley radicado por la bancada del Centro Democrático y de autoría del senador Fernando Nicolás Araujo, buscó convertir el municipio de Mompox en un Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Colombia, teniendo en cuenta que la UNESCO declaró como Patrimonio Histórico de la Humanidad a Santa Cruz de Mompox por medio del acta fecha del 6 de diciembre de 1995. Dicho municipio cumple con la excepción prevista en el artículo número 8 de la Ley 1617 del 2013, que establece que los territorios que reciban esa distinción podrán convertirse en un distrito. Esta iniciativa es de gran importancia porque permite establecer la expedición de un futuro con PES, que busque promover e impulsar proyectos en Distrito de Santa Cruz de Mompox, con el fin de obtener políticas estratégicas para un mejor bienestar social y económico con este territorio. Además de lo anterior, tendrá mayor presupuesto debido a que participará de forma directa en el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, que le permitirá llevar a cabo proyectos de inversión con mayor autonomía. En otro beneficio está que el recaudo por concepto de tributos deberá destinarse primordialmente al distrito, ser municipio núcleo en la constitucional de áreas metropolitana. Tendrá mayor autonomía, lo que permitirá dirigirse o interactuar directamente con el Gobierno Nacional, sin que sea necesaria la intervención o mediación de la Gobernación Departamental. Se deberá realizar un nuevo ordenamiento territorial que comprenda localidades con descentralización administrativa y fiscal. Hacemos un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información. Recuerda que ahora puedes formar parte de tu magazín enviándonos tus quejas y denuncias de cualquier lugar donde te encuentres. A nuestras redes sociales como en Facebook, Canal y Telecosta y a las demás redes sociales. Telecosta, integración regional. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos, antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos, antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. Con agua todos nacemos, brotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena. Consolidando así, el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida Cartagena despierta bien informada Viviendo y sintiendo sus noticias Con José Manuel Pinzón Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar Y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos El acontecer judicial diario El componente social de las comunidades Y las voces autorizadas de sus líderes Solo en el Noticiero del Pueblo Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar teniendo lo último en tecnología Elige brillar estando cerca de los que más quieres Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige Brilla Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla Más que un crédito, un cupo para ti Telecosta, integración regional Continuamos informándoles que el IPCC busca declarar la fiesta de independencia Como patrimonio cultural inmaterial de la nación El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC convocó para hoy 21 de agosto Mesas de trabajo con todos los actores festivos Gestores culturales y academia y comunidad en general Para socializar y validar el documento de solicitud de inclusión De la fiesta de independencia de Cartagena Dentro de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de Colombia Los actores sociales y culturales Las entidades y la ciudadanía en general Cumplen un papel fundamental dentro de este proceso Entre otras cosas, son el motor de las fiestas Pues se convierte en protagonista Y a la vez en espectadores Tanto el documento resultante de la etapa inicial Como el de las mesas de trabajo Serán los soportes más importantes para continuar con el proceso de la solicitud Ante el Ministerio de Cultura Expresó Nacira Ayos Figueroa, directora del IPCC En esta administración se han realizado avances significativos En cumplimiento del proceso requerido para solicitar la inclusión De las fiestas más importantes de Cartagena Y corregimientos aledaños En la lista de patrimonio cultural inmaterial de Colombia Lo que permitirá un mayor reconocimiento, fortalecimiento Y protección de las mismas a nivel nacional e internacional En días pasados se entregó ante el Ministerio de Cultura El documento solicitud Lo que es un avance de dicho documento Cumplía los requisitos exigidos por el Ministerio de Cultura Como por ejemplo el componente histórico La descripción de los hechos del 11 de noviembre Que marcaron la pauta de la independencia Inclusivo los festejos desde 1812 Y además la caracterización del proceso de fiesta Y la justificación de acuerdo a la ley 1185 del 2008 Y el decreto 2491 del 2009 Determinan como patrimonio cultural inmaterial De hecho esta es una iniciativa que se ha venido trabajando Desde que llegué Tengo entendido que hay un grupo significativo Del sector cultural que tiene mucho tiempo también Y también apostándole a esta declaratoria Y pues que mejor que sea desde la institucionalidad Que se dé el primer paso Y bueno fue así como desde el instituto Hicimos una solicitud oficial al Ministerio de Cultura Obviamente todo esto luego de haber revisado Todos los lineamientos y toda la normativa existente Para que realmente se pueda considerar Si las fiestas de la independencia Tienen los elementos requeridos para ser declarados como tal En un par de visitas que tuve al Ministerio En el año 2014, este año Efectivamente con todo el informe que se le llevó Previo a la asesoría de la Dirección de Patrimonio Se revisó y cuentan las fiestas Con unos elementos puntuales para ser considerados La semana pasada precisamente Ya se hizo la solicitud oficial A la Dirección de Patrimonio Y tenemos un segundo momento Que van a ser unas mesas de trabajo Que buscan hacer un concurso Con todos los actores de las fiestas de la independencia Que las fiestas no sean solo O que la solicitud no sea solo Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura Sino todos los actores festivos La academia, la comunidad cartagenera Hagan parte de estas mesas de trabajo Que busquen consolidar una matriz DOFA Que permita conocer cuáles son las debilidades Las oportunidades, las fortalezas Que permitan que esta manifestación Realmente pueda ser sostenible en el tiempo Continuando en Noticias Políticas Seguimos informándoles Que los candidatos a la Alcaldía de Cartagena Firmaron un pacto para incluir en su periodo de gobierno La llamada de agenda de prioridades poblacionales Con la firma de acuerdo de voluntades Los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Cartagena Se comprometieron en caso de lograr ser el próximo alcalde O alcaldesa de la ciudad A incluir en el plan de desarrollo del periodo 2016 a 2019 La llamada agenda de prioridades poblacionales Construida por la Alianza Cartagena Propone A este evento asistieron las candidatas Gina Benedetti del Centro Democrático Rosario Romero del Movimiento AICO También los candidatos Manuel Vicente Duque del Movimiento Primero la Gente Reinaldo Manjarés de la Unión Patriótica Fabio Castellano de la Alianza Verde Y Andrés Betancur de Cartagena Participaron además Fanny Guerrero como delegada del candidato Quinto Guerra Y Cristian Martínez como delegado del candidato William García Además este acuerdo propone que dentro Del fortalecimiento de la democracia participativa De la equidad y de la garantía de los derechos humanos Con el pacto firmado Los candidatos se comprometan a adoptar El enfoque de desarrollo humano y derechos En la visión y las políticas públicas de ciudad Reconociendo la ciudadanía multicultural Rechazando y erradicando la violencia Y cualquier tipo de discriminación y exclusión Hacia los grupos ciudadanos También a adoptar, implementar y actualizar O formular en el plan de desarrollo 2016-2019 Las políticas públicas de jóvenes, infancia y adolescencia Mujeres y LGBTI Afros, indígenas De las personas con discapacidad Adultos mayores Y demás políticas que garantice Y restablezcan los derechos de estas poblaciones Como la de la cultura De la inclusión productiva Y violencia sexual contra niños y niñas En otros hechos le informamos Que lamentablemente fallece El maestro y músico José Chico Cervantes Ay Dios mío si yo pudiera Consistarte corazón Y aguardarte mi pasión Para así borrar mi pena Hacia las 7 de la noche Este jueves falleció En la clínica del Bosque de Cartagena El cantante magangueleño José Chico Cervantes Ex miembro de la famosa agrupación Corraleros de Mahagual Según confirmó un familiar Del cantante a este medio Problemas de hipertensión Complicaron el estado de salud De juglar De 76 años de edad Quien presentaba afecciones En el colon Chico Cervantes Fue internado el pasado mes de junio En la unidad de cuidados intensivos De la antigua San Juan de Dios Donde se encontraba hospitalizado Desde más de un mes Tras ser sometido A una intervención quirúrgica Por problemas en el colon El cantante era famoso Por su jocosa expresión Nos fuimos Y popularizó éxitos Como tienes que quererme Y nostalgia campesina Los restos mortales de Chico Son trasladados a su natal magangue Donde se cumplirán Sus honras fúnebres El sepelo se tiene previsto Para las 9 de la mañana De este sábado 22 de agosto Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos Con más información Del Magazine Informativo Telecosta Integración Regional Anorca Comercializadora Te invita a disfrutar De sus promociones Dos hermosas mecedoras catalanas Por sólo 450 mil pesos Antes 595 mil Dos mecedoras vaivén Por sólo 650 mil pesos Antes 750 mil Gran variedad de mecedoras Juegos de sala Juegos de alcoba Juegos de comedor Multimuebles Closets Consolas Cuadros Lámparas Mochilas Zanjas interas Y adornos para decorar tu hogar Anorca Comercializadora Barrio El Líbano Carrera 50 Número 35B 65 Entrando por los cuatro vientos Visítanos Anorca Comercializadora Con la construcción de una nueva planta de tratamiento Se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena Consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida Cartagena despierta bien informada Viviendo y sintiendo sus noticias Con José Manuel Pinzón Lunes a viernes de 5 y 30 A 7 y 30 de la mañana Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde Por la voz de las Antillas de Todelar Y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos El acontecer judicial diario El componente social de las comunidades Y las voces autorizadas de sus líderes Solo en el Noticiero del Pueblo Elige brillar Y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar Teniendo lo último en tecnología Elige brillar Estando cerca de los que más quieres Elige brillar Convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige brilla Un cupo aprobado Para acceder a lo que has querido siempre Llámanos Y descubre lo fácil que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Telecosta Integración regional Y seguimos informándoles en Noticias Deportivas Que Santa Fe avanzó en la Copa Sudoramericana Tras un triplete de Wilson Moreno Independiente de Santa Fe Se convirtió en el cuarto equipo colombiano En clasificarse a la segunda fase De la Copa Sudoramericana Tras golear con un triplete de Wilson Moreno A la Liga de Loja Que en territorio ecuatoriano Había cedido un 0-0 El conjunto colombiano Dirigido por el uruguayo Geraldo Peluso Enfrentará al nacional montevideano Que empató sin goles en su casa Con Oriente Petrolero Al que había vapuleado Una semana atrás Por 0-3 El primer tiempo entre el Santa Fe Y Liga de Loja Estuvo marcado por las impresiones Escasas jugadas de gol Y pocas emociones Un panorama parecido al del encuentro de ida Y fue solo en el penalti Concedido por el árbitro Enrique Cáceres Tras una falta de Juan Carlos Espinoza Al mismo Moreno El que se salvó los papeles del Santa Fe El delantero cambió por gol A los 33 minutos En la etapa complementaria Santa Fe se mostró completamente diferente Con más dominio de balón y trabajo ofensivo A los 61 minutos Moreno marcó el segundo de la noche En una gran jugada individual En la que dejó quieta a la defensa Y al portero Dagny Cabeza Quien se quedó parando Viendo como el balón entró al fondo de la red Para cerrar el triunfo Una vez más Moreno La figura del juego Se encargó de cobrar un nuevo penalti En el minuto 71 Tras una falta sobre Juan Daniel Roa Santa Fe completó el póker de colombianos En la sudamericana Con Atlético Junior Deportes Tolima Y Águilas Doradas ¿Qué importantes son estos triunfos En el deporte colombiano? Por otra parte Se espera que la delegación colombiana Traiga más de una medalla Del Mundial de Atletismo 2015 Casi 2.000 deportistas De más de 200 países Participarán a partir de hoy En el Campeonato Mundial de Atletismo Siete años después De que China se presentara oficialmente En los Juegos Olímpicos de verano Como la nueva potencia económica y deportiva El planeta vuelve a poner sus ojos En el impresionante nido de pájaro El moderno estadio Que en el 2008 Consagró a Usain Bolt Como el hombre más rápido de la historia El jamaiquino Será precisamente La gran atracción del evento En el que muy seguramente Entre Rusia y Estados Unidos Se disputará el título general Y Colombia no es un invitado más Con tres atletas La delegación nacional Aspira firmemente Aparecer en la tabla de medallería Algo reservado Para apenas unas 30 naciones La principal carta Es la saltadora De triple Katherine Ybarwen La reina de las especialidades Desde hace tres años Pero la idea Es que otros De nuestros representantes Lleguen al menos a la final Las posibilidades claras Son Muriel Coneo En los 1500 metros Rafit Rodríguez En los 800 Y algunos de los marchistas Katherine está muy concentrada Enfocada En retener su corona Y imponer una nueva marca Ha trabajado duro Con su entrenador Y confiamos En que todo su esfuerzo Siga dando fruto Afirmó Varela Marmolejo Para quien no hay duda De que tenemos campeona Para mucho rato Esto ha sido todo Por el tu magazine informativo El canal Telecosta Recuerda que ahora Podés formar parte De tu magazine Enviándonos tu quejas Y denuncias De cualquier lugar O donde te encuentres A nuestras redes sociales Como en Facebook Canal Telecosta Y a las demás redes sociales Quien estuvo con ustedes Adriana Gabaldón Ahora lo dejamos Con 15 minutos Con Fabio Castellanos Aquí está la información En Noticias Telecosta ¡Suscríbete al canal! Telecosta Integración Regional